La falta de atención a las medidas emitidas por las autoridades sanitarias, tanto federales como estatales, de parte de la ciudadanía, especialmente de sana distancia y resguardo domiciliario, ha llegado a tal punto que durante la conferencia de prensa realizada desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y su equipo pidieron a la sociedad potosina quedarse en casa. Por favor, pidiéndole a la gente de Morelos, Querétaro y San Luis Potosí que disminuyan, dejen de salir de casa, que se queden en casa para que esta movilidad disminuya todavía más y las curvas locales en sus estados sean más planas y así el Sistema Nacional de Salud en sus ámbitos público, social o privado tengamos la capacidad de atender a todas aquellas personas que vayan a enfermar y a requerir de algún servicio de salud. Esto luego de revelar que San Luis Potosí tiene el 48% de movilidad, siendo la entidad en donde más personas siguen saliendo de casa, según el informe entregado por el médico Ricardo Cortés Alcalá. Por su parte, durante la rueda de prensa de este domingo, donde la secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel Martínez da a conocer el informe técnico del avance del COVID-19 en el estado, mencionó que podría comenzar a solicitar el resguardo obligatorio mediante la fuerza pública, luego de que se presentaron aumentos del 10% de un día para otro de casos confirmados. Finalmente, la titular de la Secretaría de Salud en el estado dijo que el mismo gobernador Juan Manuel Carreras López ya está considerando seriamente implementar estas acciones si las personas siguen sin acatar las indicaciones. Juan Hernández para Cuadratin Noticias.